Seguimos trabajando para garantizar el aislamiento social preventivo que vive el mundo. Estamos en los puntos claros del país para cuidar, ayudar y asistir a todas las personas. Porque queremos y necesitamos el bien de todos y todas. Porque hoy más que nunca tenemos que estar unidos. Vamos a seguir trabajando para cuidarte, porque cuidarte es cuidarnos. Quédate en casa.